Espacio patrocinado por Piensos Pavo, marca líder de nutrición en Europa. En Pavo nos preocupamos por la salud, el bienestar y el rendimiento de tu caballo. Calidad superior, investigación e innovación nutricional. Pavo, la excelencia en alimentación equina. SICAP 2016, sábado, con este SICAP ya casi concluido, con la mayoría de los premios entregados. Y hablando con ganaderos importantes, en esta ocasión con un ganadero con solera de mucho tiempo, con buenísimos ejemplares. Es Moisés Martínez, responsable de la llevada Can Maíno. Moisés, bienvenido a Rienda Sulta. Gracias por la entrevista. Otra vez. Otra vez, otra vez. Moisés, tú no has traído ejemplares a este SICAP 2016, pero sin embargo sí que te llevas parte de un premio, porque un campeón del mundo es un caballo vuestro, criado vuestro. Sí, el campeón del mundo del SICAP 2016, vagabundo 20, es criado por nosotros. No lleva el apellido Maíno, en este caso, pero es un Maíno en todas reglas, criado en nuestra casa. Y es una satisfacción igualmente, ¿no? Es una situación más grande todavía, cuando gana un animal criado por ti. Bueno, quien lo ha conseguido sabe lo que se siente. ¿Por qué no trae Can Maíno ejemplares a este SICAP 2016? Llanamente, porque los ejemplares que había para este año, incluso para debutar, se han vendido antes de llegar a SICAP. Y entonces la única razón es esa. No hay otra más. Bueno, pero sí que has disfrutado de todo el SICAP, sí que has estado pendiente, a pie de pista, viendo los ejemplares. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el nivel de este SICAP? Bueno, a nivel de animales he visto un nivel alto. En los premios especiales he visto un nivel altísimo, tanto en los movimientos como para la raza, tanto joven como adultos, machos y hembra. Esto es el campeonato del mundo. Aquí animales malos no llegan donde tienen que llegar, es lo que hay. Y el nivel, mi opinión, es muy alto. Un poquito menos, ¿no?, de ganaderos que otros años. Bueno, sí, parece que el número de ejemplares ha sido un poquito inferior a otros años, ¿no? Pero cada uno es libre de decidir lo que quiera con su casa, si venir, no venir. Y ya está. Aquí el que viene, viene. Y el que no, no. No hay otra. Y el que viene, viene y sabe que se tiene que enfrentar a la decisión de los jueces. Este ha sido un tema este año con novedades. Se creó ese comité técnico de jueces para garantizar la dichosa imparcialidad de los jueces. Tú, como ganadero, como experto y estando a pie de pista, ¿crees que se ha conseguido, que se ha visto más imparcialidad, se ha visto un mejor juzgamiento? Bueno, en términos generales, yo cuando me hiciste la primera entrevista en Serva, hablemos un poco de este tema. Bueno, allí se comentó, o comenté, mejor dicho, ciertas discrepancias que había en ese momento también. Y lo que puedo decir en este SICAP es que, al menos yo, pero hablo desde fuera porque no he competido directamente, he visto bastante parcialidad. Y no he visto... ¿Parcialidad? Sí. ¿No? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que se estaba juzgando bien o que no se estaba juzgando bien? Sí, me he explicado mal, pero pienso que se estaba juzgando bien. O sea, ¿se está consiguiendo el objetivo? ¿Se está avanzando? ¿Ancelo está haciendo bien en este plano? En mi opinión, sí. Yo no sé si hay polémicas por la trastienda, pero a cara de lo que yo he estado viviendo estos dos días aquí que llevo, no tengo ninguna. Si hay alguna y no la sé, pues ya se sabrá. Ya se sabrá. Eso... estamos en SICAP, se sabrá. Moisés, ¿el año que viene vendréis con ejemplares? Sí. Si no me los comprarán antes, claro. Pues eso es casi buena noticia, ¿no? Que los vendas antes, porque se supone que este es el escaparate. Hombre, la verdad que es buena noticia. Pero también me gusta venir aquí y competir y que me los compren aquí también. Pero está claro que el mercado es como es y a veces la demanda... hay que tomar decisiones. Pues Moisés, muchas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Rienda Suelta. Ha sido un placer conversar contigo. Vale, pues muchas gracias a vosotros y felicitar a todos los participantes de este SICAP y en especialmente a los campeones. Claro que sí. Gracias, Moisés. Venga, gracias. Hasta luego.